y porque si necesito esto porque es como el kinamurpa se exume y me bota solo lo que tengo que limpiar con la salón es el frijol porque ahí si no le puede echar se lo llevo vamos a ver cómo está el frijol este es un monte este es un monte vamos a comenzar a grabar y ahorita saqué lo que quería echar el abono ANTONIO 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 ese frijolito es la salida ANTONIO para la vida hasta allá hasta allá pues mira este es el frijol que yo le traje va entonces ya voy a un frijol es justo con ese frijol se pueden hacer chate si ya va para arriba chiquilín pero dios voy a mañana con no pesado lo voy a limpiar yo si quiero con asadón porque si no chiquilín no hay nada si pero bien rogado es que no me salvió mire usted el chile jalapeño no el jalapeño no verdad con jambia lo vieron ¿cuál? chile dulce no no el chile dulce el jalapeño no salió mucho pimiento eso si la de veneno en carasca tono y si le caran los cites al tono ay la verdad ¿Esto que es? Tomate ¿Qué es esto? ¿Jalapeño? ¿Pimiento? ¿Eso sí, verdad? ¿Y qué pasaría con el jalapeño? Yo quería que saliera más de jalapeño Se vende a tres la saliva ¿No será que se confundió y este es el jalapeño? No, por la hoja Y si fuera Si no para los tamales ¿Ya que usted va a vender tamales? Voy a hacerlo, necesito limpiar para hacer mi champita Ahí le voy a poner En la calle va a hacerlo ya Ah ¿Que no le dio? No Para vender los trastos Sí Primeramente dio ahí ¿Poco a poco ya justo? Pero si todas las alambrerías que me han dado mucha frijol Todavía me falta porque quiero buscar bar ¿Si? Porque ya está ¿Si? Ya me voy a ver calle Ya no se le va ¿Qué se va a hacer hoy? Ah, ya no se levanta si usted deja que se caiga Ya no puede Ah, ya debe estar todo arriba Viva calidad Ah Un par de neces A la segunda Como la amilpa está muy distiempo Yo ya lo pido sembrar aquí A la par de neces Y va a ser aquí Ya no va a pasar ¿Cómo se hace el 2020? Chupano negro Ajá ¿Se le va el color gris? Sí Ya no ¿Lo vieron que era gris no? Ajá No No Ya cuando estaba nerviosa Ni me acuerdo que si era quintal o que era Ah para la jale Ah quintal para si yo la jale Ajá Ah sí Cuando trajimos el maíz Ajá Sí, así es Fíjese que allá Hoy fuimos a Hoy fuimos a Hoy fuimos a entregar los pollitos Así Matitos ¿Eh? Ya matitos Ya lo que fuimos allá Allá salieron como 18 ¿En dónde? A bajito de donde fueron atrás De verdad Pero ¿Pero qué tamaño de tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene? A mí me dijeran que aquí es bien la vista como cobran Ah ya están así ¿verdad? Sí 18 o 15 tiene Pero sí Ah sí De repente van a ir otra vez ¿Chompipe si no tiene? ¿Chompipe? Venden ¿Qué? Como 8 pero ya está Ya Grande ¿Qué quiero así chiquitito? 150 A tu madre Ah pero ya Ajá Palen en la nuca Ya Ya Está bueno que estuviera para la navidad Si nosotros fuimos a entregar hoy los pollitos Ah bueno Patito Búrlese también Es que con mi emoción dice Mira Tana traje tus pollitos Jajajaja Y saca el gran pico el pato Jajajaja No pero nos alegramos ya justo que ahí va poco a poco todo Sí Sí con los fogones pero vamos a subir Jajajaja Todo está bien bonito Así es Y me dijo que cuidar a los pollitos Ajá Si viniera alguien me dijo no lo vayan a Que no se vayan a A ir en el carro Si le dan algo ¿No? Porque como yo le digo a Cecilia Que ella ya conoce Cuando ustedes vienen pues Ajá Y no No va a venir cualquier persona pues porque ni se van a ir eh No de guardia Si Si no viene Diego Si no vengo yo es porque no somos No somos del canal Sí Y una vez así nos pasó en la pinta Allá por San Luis por abajo Llegó un carro y dijo Dijo al patrón que vamos a Vamos a examinar primero las patrojas Después Era yo Lo que hice mano Por la ventana se tiró mi hijo y me dejó avisarlos por día Pero nos avanzó como en cárcel al día Ah era trampa Si Ah si Por eso ya le digo a ella que no hay que confiar a uno No hay que tener precaución con gente desconocida Sí Sí Me he estado haciendo el labo Pues temprano estés a tirar Con los niños pues Ajá Ya están bonitos Me dijeron Quiero que pase todo Gracias a Dios pues como digo me alegro porque ya está La vida Ay si Bueno Doña Justa entonces nos vamos ya venimos a hacer la visita de médicos Si Entonces Les agradezco pues porque ayer Ayer Ay Dios Ayer si no fue nuestro día Sí Pero aparecieron Pero no se quedaron en el lugar donde les dijimos Eso también Ajá Yo estaba aquí en Belén Y como allá mi familia pues dije yo voy a ir a ver a ella Que si no había nada Y nosotros nos imaginamos que se vinieron a pie porque ya saben que doña Cecilia le gusta ese maratón Entonces pensamos que se había venido a Nancy y nos venimos para acá Sí Que si no estaban aquí No fue Y mire pura casualidad porque nosotros íbamos para la casa de Blanca Ajá Cuando dice Nancy Solo por casualidad volvamos a pasar Y ahí estaban sentaditos Y si no hay que enviar en ese sitio Ajá Ay no suena no fui para allá ¿Porque solo? ¿Porque ella dijo? Sí Porque yo iba a agarrar camino para allá porque teníamos que ir a ver al papá y al hermano Ajá Sí Y se los dejé Y un día estaba llorando el mar Y se los dio la Rosita Y ya cuando oí ya no lo dio Y yo siempre Le digo que yo ahorita le voy a dejar y le voy a decir que no lo pongan Es que hoy en agua Y ellos lo ponen Lo prenden para radio Y así se les compone Y aquí no tenemos lo que tuvieran a luz pues que Que se punda ahí el teléfono todo el día Sí No sé yo no Yo solo para que me llamen Ajá Una emergente Sí pero ellos no A ellos se voy a llamar No pero sí Hay que decirles eso Porque así ya tiene este Es porque sirve Por cualquier cosa pues yo llamo de allá Mira como allá Ayer pues no sabíamos dónde estaba Sí pues En realidad sí pues Pues yo como lo andaba Hoy nos levantamos a las 4 de la mañana Ay sí Diosito lindo pues Como dijo Dios Nunca jamás nos ampara uno Cuando yo eso me quedé pensando Dios mío Dije ojalá Lo llamé tres llamales Sí Lo que pasa que como cuando voy manejando No contesto Dije yo sabes Que regaña al copiloto Dije yo sabes Y como lo ando en vibrador Ajá Sí Pero yo dije no El primero Diosito Tal vez están en una parte Y como uno pues en esto pues se Con eso que pasó con la esmeraldita Por ahí Sí Uno se preocupa por mucho Porque una bebé nada de Que puede saber una niña Sí Es un momento de difícil pasarlo Porque Porque Como digo Aunque uno sea como ustedes sus hijos No es que Como digo Yo no voy a estar uno Tranquilo Pues yo les agradezco Porque ya Vinieron Oye Ahí sabes cuando No se preocupe No ella justa pero Eso le venimos a aclarar Y nos dio gusto volver a verlos Y ahí Ahí venimos para la próxima Se cuidan pues Yo pues Dios Se ve Doña rebelde Agarra caminos tam Anancha